Hola, soy Jorge Alfredo Vargas desde el canal Caracol. Los estamos invitando a Ruta por la Vida sobre ruedas contra el cáncer del seno. A todos ustedes, señores, a los papás, a los hermanos, a los novios, a los hijos, a los sobrinos. Nosotros los hombres las apoyamos a ustedes. Ruta por la Vida, domingo 22 de octubre, Liga contra el Cáncer. Una invitación para nosotros los hombres para que las apoyemos a ellas. Ruta por la Vida.